Jaime Belli muestra su indignación y crítica a Petro por su viajadera. Desastroso, pasea de los colombianos le pagan los viajes. En medio del viaje que el presidente Gustavo Petro realiza a Alemania en donde fue invitado a participar cumbre mundial de seguridad e hizo duras declaraciones sobre la violencia en Colombia, el periodista Jaime Belli mostró su indignación al ver como el mandatero colombiano se la pasa viajando por el mundo y arrochando dinero público, que presidente tan desastroso ha resultado, ahora va a Múnich a Alemania, lo que costará ese viajecito señaló Belli en su programa mientras mostraba el arribo del mandatario al país. El presentador no escativó palabras para rechazar la actitud de Petro y dijo, la buena vida, no, el presidente se pasea por el mundo y los colombianos le pagan los viajes. Belli ha sido uno de los más críticos con el gobierno de Petro y en varias oportunidades ha sentado su posición sobre la mala gestión, las declaraciones y actitudes del presidente que han afectado al país. Una de las más fuertes declaraciones contra el jefe de estado fue cuando estuvo en el foro de Davos, al que no dudó en cuestionar duramente lo dicho por el día de la Colombia o mal. Durante su programa, el comunicador social aseguró que Petro cometió un error en medio de su intervención, por lo que lo criticó con dureza. El presidente colombiano Petro hace ridículo en el foro de Davos. Se opone a que se extraiga el petróleo de Guyana, de la selva de Guyana dice, haciéndole propaganda a Maduro. Pero el petróleo está en la plataforma marítima de Guyana, dijo. Posteriormente, Belli pasó el discurso que entregó al jefe de estado colombiano en el evento y volvió a remeter por sus palabras. Está equivocado, está mal informado. Los grandes yacimientos de petróleo de Guyana están en el mar y no en el esequivo. Pero Venezuela recta mal esequivo. Eso sí es verdad, señaló.